Hola hola, bienvenidos a Top Curiosidades, si eres nuevo te invito a suscribirte, y si ya estás suscrito, activa las notificaciones haciendo clic en la campanita, así no te perderás ninguno de los videos de este canal. Desde un simple record por jugar Fortnite hasta lograr escalar la montaña más alta del mundo y brincar desde ella, hoy te mostraré 5 record Guinness que nadie podrá superar, y ya sabes, recuerda ir dando me gusta. El youtuber español Rubius, logró batir un récord mundial gracias a su torneo de Fortnite en el año 2018, el canal de ElRubius llegó a acumular en algunos momentos de sus más de 3 horas de emisión a más de 1 millón de personas, logrando convertirse en el récord mundial de visitas, también hay que darle crédito al famoso videojuego porque sin él sin duda no lo hubiera logrado. Me acaban de decir por Whatsapp, es que como no me voy a poner nervioso tío, me acaban de decir por Whatsapp que he roto el récord mundial de views en un directo tío. En general hacer un pequeño edificio con cartas es súper difícil, pero ¿te imaginas construir la casa de cartas más alta del mundo en una lavadora activa? El apilador de cartas profesional Ryan Vorg, logró en un periodo de 12 horas seguidas hacerlo. La construcción está compuesta de 3.3 metros de cartas dividido en 48 niveles que con mucha paciencia logró apilar. El escalador Danny Arnold hace unos meses logró el récord del ascenso más rápido de la montaña Matterhorn en los Alpes, una montaña que se encuentra a una altura de 1.100 metros. Normalmente las personas que lograban escalar esta montaña lo hacen en 10 horas o más, pero Arnold lo hizo en tan solo 1 hora y 46 minutos, consiguiendo así despedazar todos los demás récords y ganando un récord que nadie podrá superar. Esta es la torre del lego más alta del mundo, mide 35 metros y está compuesta de 550.000 piezas de lego. Este récord tuvo lugar en el año 2016 durante un periodo de tiempo de 5 días, desde el 17 de junio hasta el 21 de junio. Para lograrlo se reunieron un total de 18.000 constructores que sin importar nada, construyeron y construyeron hasta conseguir el récord. Este es el monte Everest, la montaña más alta del mundo. Cada año atrae a miles de atletas extremos para escalarla, pero no para hacer lo que Valerie Reza hizo. Además de escalarla, después de subir saltó, logrando el salto base más alto jamás registrado. Para subir a la montaña tardó más de 4 días y para bajar tan solo unos minutos, logrando velocidades de más de 124 millas por hora. Por suerte logró este récord sin ninguna lesión. Las personas detrás del canal conocido como How Ridiculous, lograron incestar un balón de básquetbol desde el borde de un acantilado de más de 200 metros. Durante un total de 6 días lo intentaron miles de veces hasta que por fin lo lograron. Tal vez fue suerte pero será difícil que alguien logre esta hazaña nuevamente. Y esto fue todo, espero que el video te haya gustado. Si fue así no olvides suscribirte, compartir y darle like. ¡Suscríbete!